ok vídeo número 490 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior básicamente el último commit consistió en invocación ajax para cambiar el estadio el estado de un cliente básicamente esta operación ajax esta es la ruta entonces voy a tomar este texto creo que hay un problema con copa y lo voy a hacer lo siguiente a ver aquí hay un problema dice alternativa a ver si se activa esta cuestión voy a reiniciar como tal las extensiones esperemos un segundo a ver si con esto ya es suficiente abrir el chat parece que ya control shift y si ya quedó activo bastaba con reiniciar las extensiones entonces desde de cliente voy a tomar esta ruta voy aquí a road punto p y abriré aquí puede ser el directamente en el chat recuerden que para estas conversaciones con y a con inteligencia artificial generativa podríamos utilizar también clau de podríamos utilizar chat gpt pero aquí está a la mano copilot entonces le podemos preguntar crea una operación de ruta para esta ruta ahí está entonces podemos tomar este código login require es para los propietarios los administradores se pide el documento este es el nombre de la función activar desactivar clientes se pide el documento básicamente que ocurre aquí dentro como tal como tal a ver esta es la ruta el método sput básicamente es una actualización requiere de login en los permisos la autorización únicamente para propietarios para propietarios y para administradores y para administradores el documento es un parámetro de ruta dinámico que tenemos ahora buscamos el cliente a partir del documento si no existe retornamos este objeto json con el código de estado 404 si todo está bien entonces alternamos el valor de la variable booleana activo si es verdadero se vuelve falso si es falso se vuelve verdadero para eso nos sirve ese operador lógico no aquí persistimos los datos en la base de datos se guarda la información de manera persistente y aquí básicamente escribimos un valor de cadena que puede ser activado si el valor de activo es verdadero o en caso contrario desactivado retornamos un objeto json con el código de estado 400 listo un commit que diga un commit que diga operación operación de ruta para cambiar el estado de un cliente ya está así de práctico que hacemos ahora que hacemos ahora ta 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 listo esa sería la operación de ruta aquí en cliente punto punto html ok si es success listo intentemos saber qué pasa refresquemos esta vista ok cambiemos este estado cambia listo a ver lo dejamos desactivado desactivado el cliente con este documento 100 100 miremos la base de datos nos dirigimos a db browser for se que light estos son clientes aquí está está inactivo miremos esta columna cambiemos el estado de ese señor queda activo refrescamos quedó activo desactivemos todos cuantos son ahí van 5 6 creo que son 9 8 9 todos están inactivos bueno estos clientes qué pasó con estos clientes 2 4 6 8 9 y no hay más página esos clientes a ver 2 4 6 porque estos no quedaron inactivos 9 8 7 6 1 2 3 qué pasará aquí a ver refresquemos la página ellos están a ver están extraño 2 4 ya todos están inactivos activos a ver refresquemos si activemos 1 activemos 2 están activos activemos hay 2 re vaya bueno no importa active otro van activos 4 efectivamente faltan 4 por activar ahí active 2 faltan 2 9 8 7 6 7 8 9 los documentos empiezan así 7 8 9 9 8 7 activamos esos 2 clientes restantes control r y todos están activos listo listo ok estas notificaciones esta barra la podemos utilizar para hacer búsquedas aquí podríamos mostrar las ganancias diarias semanales podemos utilizar una librería que nos muestre esa información las ganancias diarias semanales y mensuales en el último día en la última semana en el último mes listo vale yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video hasta la próxima gracias 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 gracias